Queremos vertir nuestra posición como partido FMLN. En primer lugar, quizás aclarar que no se está actualizando nada, como se está argumentando, pues hoy se está eliminando la Dirección General de Estadísticas y Censos. En primer lugar. Colegas diputados y diputadas, al escuchar el cuerpo del anteproyecto de ley, la argumentación que ustedes vienen a presentarle al Pleno, al pueblo salvadoreño, sobran las dudas. Y parece ser que el elemento central de la propuesta gira alrededor de la modernización. Si así fuera, no encontramos un sentido de disolver, de eliminar la Dirección de Estadísticas y Censos y atribuirle al Banco Central de Reserva esta función. Esta funciona. Hay una larga experiencia en el trabajo que ha desarrollado esta institución, esta dirección. además, entre las dudas que generan y que se vierten por parte de la población salvadoreña, de los académicos, y también nosotros como grupo parlamentario, por ejemplo, hace un par de sesiones atrás, ustedes aprobaron más de 40 millones de dólares, un contrato de préstamo que se hizo con el Estado salvadoreño y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. ¿Qué va a pasar? Algo deben de decirle a la población salvadoreña, si van a hacer algún reajuste en esos millones que ya están aprobados. La población, por ejemplo, del Mozote, entiendo que les han convocado para la semana que viene para decirles, o más bien instruirles qué va a pasar con las estadísticas, los registros de las víctimas, sus familiares de la zona donde sucedió la masacre. ¿Qué va a pasar con los pobladores de Nahuaterique? Esos censos binacionales que todavía están pendientes. Nosotros sabemos que hay un atraso. Sabemos que hacen falta datos que debería de haber sido, debería ser lo primero que el gobierno central, que el Estado salvadoreño, que esta administración, debió haber considerado para ejecutar sus planes de gobierno, sus proyectos, la inversión económica, los proyectos sociales que pretenden ejecutar, que pretenden desarrollar. Debería de ser lo primero. Por lo tanto, consideramos, a nuestro juicio, que lo que ahora están aprobando es uno de los errores más grandes que están cometiendo como diputados de nuevas ideas y aliados. Están poniendo la carreta delante y los bueyes atrás. Hay gente que necesita ser escuchada en este tema porque sus intereses están en juego, no solamente por la gente que va a quedar sin el empleo, sino también porque se juegan intereses de mucha gente que depende de estas estadísticas, que depende de estos registros y que hoy por hoy no le han consultado. ¿Qué va a pasar? Están diciendo, argumentando en las intervenciones que va a ser el consejo del Banco Central que va a determinar la dinámica de operación. Pero eso no nos deja en concreto en lo que debería de estar considerado en este decreto, en este proyecto determinar a qué unidad del Banco Central de Reservas va a estar destinado todo este trabajo de estadísticas y censo. El tema de la pobreza, el costo de los productos de la canasta básica con todas las dificultades y limitantes que ahora tiene el pueblo salvadoreño. ¿Cómo van a monitorear eso? ¿Cuáles son los mecanismos que van a definir? En tal sentido, colegas diputados, como grupo parlamentario, como partido, no daremos los votos porque aquí hay carencia, uno de los ingredientes, de los elementos que hemos señalado a esta administración, a ustedes, con todo respeto, lo vamos a seguir insistiendo, es la falta de transparencia. Seguramente, si hubieran consultado la opinión de la academia, de otras instituciones, de estas personas que están a la espera, están con estas incertidumbres, hubieran tenido otras opiniones y a lo mejor no hubieran estado de acuerdo en que eliminen ustedes la Dirección General de Estadísticas y Censo. por esa y las razones que acabo de expresar nuestra posición como partido, no vamos a respaldar dicha iniciativa, dicho proyecto. Gracias, presidente.